Buenos días o buenas tardes ya. Pedro Barato, presidente nacional de Asaja. En primer lugar, la intervención que Asaja ha tenido en esta reunión ha sido denunciar una vez más que ayer algunos eurodiputados españoles volvieron a apuñalar al campo español, aprobando la ley de la restauración de la naturaleza. Es una denuncia que hemos hecho, en este caso, presidente de Asaja, al ministro, en donde no se puede actuar así, de una forma de que en España tenemos el 40% del territorio en red natura y donde vamos a tener muchas prohibiciones, fundamentalmente, al sector agrario. Tal vez para las placas no habrá tantas prohibiciones, pero sí vamos a tener muchas prohibiciones ahí. Les invito y, si no lo tienen, pídanlo a la directora de Asaja quién ha sido nominalmente los eurodiputados españoles que han votado a favor, los que han votado en contra, porque creo que es una traición al campo español. En segundo lugar, en la reunión de hoy creo que se han puesto temas importantes encima de la mesa. Se ha hablado de flexibilizar la beca en cuatro, la cinco, la seis, la siete, la ocho, de diez, seis, y en donde algunas peticiones que hayamos hecho, como la beca en diez, que es lo que afecta fundamentalmente al norte de España, pues también. Pero que quede claro, que quede meridianamente claro que no se ha concretado lo que nosotros estamos demandando o lo que el ministerio tiene que proponer. Por lo tanto, no ha habido concreción en esta materia. Hemos quedado y nos hemos emplazado en reuniones para mañana y reuniones para la próxima semana. Pero al día de hoy no hay concreción a las demandas que, por lo menos desde Asaja, hemos hecho. ¿Hay avances? Desde luego en seguro agrario no, porque se queda emplazado casi todo al 2025. ¿Hay avances en fiscalidad? Bueno, parece ser que se ha retomado, que en el tema de los módulos, pues incluso no sé de qué forma, si directa o indirectamente, se podría incrementar la cuantía de los 250.000 euros. Se le ha explicado al ministerio que, además de complicar índices de inflación que ha tenido el sector agrario, podríamos pasar los 300.000 euros. Desde luego, creo que hemos hablado no de cifra económica, pero sí hemos hablado de un plan de choque. Poniendo un ejemplo, los cerealistas españoles no tienen la culpa de que el cereal vaya en caída libre. Y yo les puedo enseñar la lonja de mi provincia hoy a 191 euros la tonelada, la cebada, donde los costes que se ha tenido para producir ese cereal eran multiplicados por cinco, por seis o por siete. Eso significaba 240 euros la tonelada de fertilizante y la hemos pagado a 600 euros la tonelada de fertilizante. Para esos y para otros sectores sí hemos pedido lo que es un plan de choque, un plan económico de ayuda. También se ha puesto de manifiesto que hay más ministerios que tienen que dar la cara para solucionar el problema agrario. En particular, el Ministerio de Medio Ambiente, el que celebraba anoche el éxito en la votación de la ley de la restauración de la naturaleza. Tiene que celebrar que tienen que ser las comunidades autónomas, junto con las organizaciones agrarias, los que organicemos el mundo del lobo y el mundo de lo que es el mundo rural, no por imposiciones y, como hizo, con votaciones a traición. Hay ministerios donde también tienen que poner en marcha situaciones, como lo he dicho y lo decía en la última rueda de prensa, en el tema del salario mínimo. Hay países en la Unión Europea que tienen especificidades en el salario, en la contratación, en lo que son los impuestos que están ahí. Y también yo creo que es importante que, de una vez por todas, no nos hagamos trampas. Europa es Europa. Nosotros apostamos por Europa. Pero se defiende a Europa, como ha hecho Italia, prohibiendo la producción y la comercialización de algo que llaman carne sintética. Así se hace Europa. Se hace Europa donde no haya discriminaciones. Se ha puesto esta mañana de manifiesto al ministro, y lo ha entendido, con una foto de esta mañana donde pone muy grande Córdoba, Córdoba, envasado en Córdoba, de naranjas, pero pone muy pequeñito abajo procedencia Egipto. No nos hagamos trampas y pongamos las cosas en su sitio. Es un camino donde se han puesto hoy temas encima de la mesa, vuelvo a insistir, no se han concretado. Esperemos la concreción y me adelanto a la pregunta, porque se ha hecho. Y yo, como presidente de Asaja, la contesto. Si no hay soluciones, habrá movilizaciones. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en este camino. Si hay alguna pregunta, si no, la dejo a mi compañero de COAG. ¿Vale? Pues muchas gracias. Gracias.